Hoy dibujo los recuerdos Libertad yo no quiero Voy a llenar mi boca Con besos ajenos Invitaré que te quiero Me gustan tus manos La ilusión que siento Por sentir tu cuerpo Te cuento a la noche De mis secretos Pero ella guarda un gran silencio Y me acomodan tus besos En el vacío que ahora siento También la luna es un testigo Brindo con ella por lo que vivimos Te cuento a la noche De mis secretos Pero ella guarda un gran silencio Y me acomodo en tus besos En el vacío que ahora siento También la luna es un testigo Brindo con ella por lo que vivimos Brindo con ella por lo que vivimos Brindo con ella por lo que vivimos